¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Acienda la llama que llene mi alma! ¡Acienda el fuego! ¡Acienda la llama que llene mi alma! Óigame Señor, yo sé que me estás escuchando Y con mi alabanza Padre te estoy provocando la llenura de tu fuego Es lo que estamos buscando y con autoridad del cielo ya la estamos desatando Como dice tu palabra Señor, lo que estoy probando Así que abre las ventanas y comienza derramando Una bendición que es lo que estamos declarando Para que tu poder sobre mí se vaya desatando ¡Aviva el fuego! ¡Te invito a adorar! ¡Déjame y desciendas si sientas el fuego del Señor! ¡Aviva el fuego! ¡Te invito a adorar! ¡Déjame y desciendas si sientas el fuego del Señor! Si ya la dejas más te dámela sin restricción Pues tengo mi corazón pa' aguantar tu bendición Oye déjate llevar por el flor de esta canción Y recibe del espíritu un toque de la unción ¡Acienda el fuego! ¡Acienda la llama! ¡Que llene mi alma! ¡Acienda el fuego! ¡Acienda la llama! ¡Que llene mi alma! A viva el fuego, te invito a adorar, viva que me asciendas si sientas el fuego del Señor. Hijos de gloria, venga la llama, adoramos a su Cristo de cualquier manera. El fuego del Señor, te invito a adorar, viva que me asciendas si sientas el fuego del Señor.